Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y el equipazo que armó, así sería una posible alineación para la apertura 2022. Ignacio Ambriz exigió refuerzos y la directiva del Toluca se los va a dar, por lo que los Diablos Rojos estarían buscando armar un equipazo que los obligará, eso sí, a ser protagonistas de la apertura 2022. Los nombres que se avecinan emocionan mucho a la afición y al propio equipo de cara a mostrar una faceta mucho más importante en el torneo que se avecina. En tal sentido, el Toluca podría jugar una disposición táctica de 4-2-3, uno con un once inicial que podría estar conformado de la siguiente manera. En la portería estaría sin duda Thiago Goulpi, en los laterales Raúl Eldedos López y Brian Angulo, en la defensa central Andrés Mosquera y Valver Huerta, en el medio campo Fernando Navarro y Claudio Baeza, de enganche para apoyar al delantero Marcel Ruiz, en los costados Leonardo Fernández y Jean Meneses, y arriba el encargado de hacerlos. Gole sería Carlos González, sin duda alguna, un equipo que habrá que tomar en cuenta y amplio candidato al campeonato de la apertura 2022 de la Liga MX. Y también tendrían una banca de lujo conformada por Camilo Zambetso, Areto Ortega, Jordan Sierra, Jorge Torres Nillo, Sebastián Saucedo o Luis García, jugadores que perfectamente podrían ser titulares. ¿Cuándo debuta el equipo Escarlata en la apertura 2022? La primera prueba de fuego para los mexiquenses será el 1 de julio en la cancha de Aguascalientes en contra de los rayos del Necaxa. Un equipo que bajo el mando de Jaime Lozano logró encontrar una regularidad al final del torneo, una verdadera prueba para Toluca. La afición Escarlata esperará cada partido un espectáculo con una zona defensiva sólida y adelante siendo letales debido a la calidad de refuerzos que llegaron al plantel. Por otra parte, Andrés Mosquera busca regresar al Toluca a la lucha por los títulos. El futbolista colombiano reconoció que buscan regresar a esta institución a lo más alto del fútbol mexicano, por lo que aceptan su responsabilidad como refuerzo. El defensor central habló en conferencia de prensa en las instalaciones del equipo, donde aceptó su compromiso tras llegar como refuerzo en este mercado de pases. Sabemos que llegamos a un club importante, que la apuesta es estar siempre en los primeros lugares. Asumimos ese compromiso, afirmó el zaguero central. Andrés Mosquera dejó en claro que saben la exigencia de jugar en un club como los Diablos Rojos, que suman en sus vitrinas una importante cantidad de campeonatos y donde su afición está acostumbrada a verlos pelear en lo más alto, por lo que buscan regresar esa grandeza al equipo.